No, se me olvidó todo, 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 todo. Yo te vi con el guión plagiando hasta el último segundo. No, pero cuando salí a escena, me puse a pensar en cómo hacen los actores para no olvidarse de las cosas. Me olvidé todo, chido. Y haz las cosas siempre pensando en tu hija. Cuando uno tiene hijos, tiene que pensar 30 mil veces las cosas antes de hacerlas. Y te lo digo por experiencia porque yo también soy disparatada. Disparatada, como yo. Permiso, me voy. Y ya saben, voten. Que voten. Ah, sí, di. Ay, que voten, por favor, en los premios Luz. Muy bien. Sí, no, nada, está bien. Vamos a ver la nota. Cállate. No, no lances nada. Extrañaba tanto venir aquí al cel de Estos es guerra. Hoy me di una vueltita por Pachacamac para poder sacarle la información a los chicos de primera mano, quieran o no quieran. Así que vamos a buscarlos. Ay, miren, en el fondo está Gino Cereto. Yo soy tu fan, soy tu fan. Ah, no, se aprendió su guión nunca, mira, está leyendo su guión. Ponle un papelógrafo. Ay, pero disculpa, permíteme, qué pena, disculpa. No entretengan, está concentrado. Y esto es solamente el ensayo, oye, de verdad que muy profesional está. Yasmín, ¿qué dice? Dice, Yasmín, que por favor le devuelva su cadena. La que tienes puesta ahí, que se la devuelvas, mi amor. Yo no puedo devolver algo que me ha regalado y con mucho cariño lo he recibido. No, devuelves a la puesta. No puedo. Sí puedes. No, ¿por qué? ¿Por qué se lo voy a devolver? Aparte, ese es tu verdad, eso es lo que tú piensas. Me acaba de decir. No, tú piensas que yo estoy en difuerto. ¿Quieres que le pregunte? ¿Quieres que le pregunte? Yo hoy le pregunto. Oye, escúchame, escúchame, chata, vas a poner en compromiso a su novio, ¿ah? No, ¿qué está pasando? Eso sí que no. A ver, dime una cosa. ¿Qué cosa tiene? Uy, no, uy, no. Ahí viene la china. Ahí viene la china. Ustedes ya saben que la china no aguanta pulgas, ¿ah? Ustedes ya saben que la china no aguanta pulgas. A ver. Péngale el micro, por favor. Un minuto para decir todas las cosas que le regalaron y que quiere que le devuelvan. A ver. No. Péngale el micro, por favor, porque la china va a hacer su descargo. A ver, vamos a ver, venga por acá. Porque no sé por qué el chino tenía que mencionar al novio de la china. No tenía nada que ver acá. Y para empezar, esa cadena que tiene Gino. Yo se la regalé. Ahí está. Ya, pero ahora que él me revise y me diga qué tengo que él me regaló. A ver, revísala. Mira, has tenido el privilegio de que te haya regalado un millón de besos. Y eso, y eso vale más, y eso vale más que algún material. No tiene precio. El amor, el amor no tiene precio. Pero él no quiere incomodar a mi novio. No, es así, menos mal que no lo tiene. No tiene precio. No tiene precio. Ichikawa, suéltame el tema, por favor. ¿Qué tema? Oye, a mí no me molesta esa canción, porque en verdad para mí fue un día de suerte, porque tengo a mi chiquitita en casa, y es obviamente lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y a mí me gusta verlos así, además, con esa amistad. Aparte, nosotros somos brothers, ¿sí o no? Dame esos cinco. Lo más importante es él. Ya, pero igual, solamente quería entrar para decir que no tengo nada puesto de él. Nada más. Solamente para aclarar. Para aclarar. No tiene nada puesto. Pero se viene el Día de la Madre. ¿Ya? ¿Y qué quieres? ¿Me puedes regalar algo? Escucha, China, se viene el Día de la Madre, ¿y qué le pedirías tú a Gino que te regale? Gino, apunta. Mira acá en el Gino. No, en verdad, tiempo, regálame. Tiempo. Claro, pues para... ¿Se lo tomaron hace tiempo ya? No, pues, o sea, tiempo para mí, tiempo para mí, tiempo para mí, tiempo para mí, ¿no? Porque no tendría nada más que pedir. ¿A qué te regalas con tiempo? Claro, pues para que yo pueda viajar. Ah, le está diciendo a la China que quiere tiempo para que ella... Para viajar, pues. Porque se quiere ir a Chile encontrarse con el novio. Tiempo, regálame, pues. Colabora. Colabora. Está bien. Es más, yo le regalo el pasaje para que se vaya. Ah, buena, buena. Está grabado. Ya lo dijo, ¿ah? Alguien lo grabó. Yo le regalo el pasaje, le compro las flores al novio para que la reciba. O sea, hago todo. Todo se lo facilito a... ¿Cómo se llama a Pedro, no? A Pedro se lo facilito todo. Escucha, pero tú sabes que la China viaja en primera. Aclaremos algo, pero o sea, a mí no se parece en nada. O sea... No, es más guapo. Es una cosa clara. Sí, yo también. No, es mucho más guapo, olvídate. El chico es guapo. Es más guapo y más joven. Vamos a hablar ahora con el campeón. Así le dice, ¿no? Gino, ¿qué tal? El campeón es él. ¿Cómo están? Oye, de los combatientes. Yo pensé que estabas en Los Guerreros, o sea, me sorprendí. Combatientes. Bueno, cuéntame. ¿Cómo te has sentido en tu reto de actuación? Porque te han hecho bien las clases, ¿ah? No, se me olvidó todo, 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 todo. Yo te vi con el guión plagiando hasta el último segundo. No, pero cuando salí a escena, me puse a pensar en cómo hacen los actores para no olvidarse de las cosas. Me olvidé todo, chino. Pero necesito olvidarte, necesito que me olvides, necesito olvidarte. Tampoco quiero que me olvides. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¡No! 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 ¡No!